El mod que vamos a probar se llama Escape and Run Parasites, es un mod de parásitos, lo feo, vale, bueno, como les dije, el mod que vamos a probar es el de los parásitos, puta madre, pensé que me acercaba a algo grande, puta madre, eso era una sombra, carajo, me asustó el puto sol, no puedo creerlo, maldita sea, es el payaso de entrar a iniciar, maldición, maldición. Empezando por este güey, este compa es el oso asimilado, que de hecho podemos entrar con él porque estamos en creativo, no nos va a pasar nada, pero bueno, este es su diseño, así todo mamalón, qué bonito, está chulo, la verdad que está chulo, la verdad que está chulo, este es el oso asimilado, pero se le voy a botar estas cosas, vale, este es el oso asimilado, como ven, pues está maldito, está maldón, se puso malo. Se le hizo una bocota, y bueno, ahora vamos a ponernos, bueno, no, no, tampoco nos hace nada ahora que estamos así, porque pues no puede, ¿no? Pero creo que si le rompo un cristal, sí, empieza como a alterarse, ahí ves, mira, mi perro se llama oso y se parece a eso, ¿en serio? Bueno, como ven, quiere destrozarme, hacerme mierda, oh, me sigue, ¿solo porque hay un cristal abierto, en serio? Bueno, de dos golpes te mata, tan, tan brutal no es, bueno, esto, esto es lo que pasa cuando morimos, se crea esta cosa, bueno, se crea esta vaina, vamos a verlo, este, es como nuestra versión, pero toda zombificada y destruida y tal. Ah, bueno, al matarlos también, bueno, al matar a los zombies de nuestro cuerpo, pues tal parece que se desarrolla otro parásito. Creo que este es, bueno, este es más, este está más potente, ¿no? A ver, vamos a, vamos a verlo igual. A ver, bueno, esta es la cabeza como tal, va a morir, bro. Ah, bueno, se murió más rápido de lo que pensaba, nice. Es el arácnido asimilado. Ok, vale. No, chucha madre, se está quemando. No, pero ya creo que aguanta. Ahí, listo. Ok, ese es el arácnido. Este es la araña como tal, pero bueno, básicamente es la araña de los parásitos, sin más, es como una araña mutada, prácticamente. Ey, 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 tranquila, tranquila. Ok, te envenena al golpearte y de dos golpes ya te mata. Nice, ¿eh? Bueno, y ahí, como ya vimos, nuestro compa, el zombie. Primero tenemos al humano asimilado. Como ven, este es uno, bueno, lleva las pintas de Steve, tal cual. Así todo es shield. El pana, el pana rabbit. Tiene hambre, dice A. Tenemos la cabeza de humano, o sea, la cabeza de humano caminante como tal. Y como pueden ver, es la cabeza, parece la cabeza de un aldeano, ¿eh? A mí me parece eso y borro el mundo. Y peor si aparece cerca de un océano, borro un mine. Después tenemos al Enderman asimilado. Uy, este sí se ve brutal, ¿eh? El Enderman sí que se ve brutal, hermano. ¿Se tepeará igual? A ver, vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar si se tepea de la misma forma que el normie. A ver. Ah, mira. Mira, este es... No le afecta el agua, ¿eh? Chido. Vale, a ver, estos tres. A ver, ¿cuál los mata primero? Vamos a ver. Ok, el Enderman. El Enderman. Pero el Enderman te mata de tres golpes, ¿eh? Bueno, de hecho, se puede tepear ahora que lo pienso, ¿no? No mames, es muy halagüase. Vamos a ver a la vaca asimilada. Mira, tú quieres así de chill irte por cuero y te encuentras con esto. Está sufriendo, bro. Literal, está sufriendo. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que... Igual te mata. Lo que viene siendo... La cabeza de vaca. ¡Horrible! Después tenemos la oveja asimilada. Es igual puto asco y miedo, la verdad. Mira, mira, mira. Le late. Después tenemos la... O cabeza de oveja. Ah, esto está horrible, loco. Igual está horrible, asqueroso, putrefacto. Tenemos al lobo. ¡No! Los perritos. Míralo. ¡Míralo! Tenemos la cabeza de lobo. Es semejante a la cabeza de oveja, literal. Le salen extremidades por los costados. Y su columna se ve aquí. Tenemos al cerdo. ¡A la verga! ¡No! ¡Porky! ¿Qué te hicieron, amigo? Le crece la boca. Le late el tercer niño. A ver, la cabeza de cerdo. ¡What the fuck! ¡Holy motherfucking shit! Bueno, vamos a quemarlo. Vamos a probar a la aldea no asimilado. ¡Pum! ¡Ok! Esto es igual... Esto es igual si que te agarra y te destroza, ¿eh? Sí, eso sí. Pues sí. ¡Fuera! ¡Hey, yo, bro! ¡Hey, yo, motherfucker! A ver, se defiende. ¡Hola, verga! Gana el vindicador, ¿eh? Pues muy bien, amigo. A ver, contra la cabeza, ¿qué haces? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Me acabo de quedar pendejo. Se llama generar forma incompleta menor. No sé qué sea, así que... ¡Oh, shit! Vindicador. ¡Vindicador! Mira cómo él se acerca. ¡Pum! ¡A la madre! ¡No, hombre! Vindicador con todas, ¿eh? A ver, incompleta mediana. Ok, este es más grande. Ya se tumba tres. No creo que se tumbe un cuarto. No, contra el cuarto no pudo. Pero llevo un golpe y a él no le hizo nada. A él no le hizo nada. Así que vamos a ponerle otro. Ahí. Ahora está a 100% y tú no. Bueno, tú sí también, porque a ti no te golpeó nadie. Uno. No, ahí gana, ¿eh? Ahí ya no puede. ¡Ah, shit! A ver, a ver, a ver. Ok, ok, ok. Sacó su al... ¡Hola! ¡Bien, eh! ¡Bien, bien! Contra un invocador, Nell. Ok, vale, perfecto. Ahora vamos a... Un caballo asimilado. No creo que el caballo daña a ese, pero... Nada, no lo da... ¡Ah, sí, sí! Acabo de chingar al invocador de un solo mordisco. La cabeza... ¡Ay, la cabeza sí que es horrible, hermano! La cabeza sí que es horrible. Tenemos a generar aventurero asimilado. Aventurero asimilado. Bueno, este soy yo, básicamente. Nosotros mismos. Cuando nos asimilan. A ver, vamos a ver este cuánto dura contra un invocador. Ok. Se fue a perseguir a los aldeanos. Ok, tres golpes aquí. Vamos a ver. La cabeza del aventurero, pues, es obvio como es. Ya la vimos, de hecho. O sea, es común. Sale de la persona que mata. Así que no hay lío. Mira, quiere eso. ¿Quieres eso? Ve por él. Ve por él sin muchos huevos. ¿Ves que no lo quieres? ¿Ves que no lo quieres? Vamos a probar al Ender Dragon, amigos. Un huevo en la mano. Bueno, ya. A ver. Ok. Hola, madre. Madre. Qué cosa más fea. ¿Quién te disparará? Ya me vio, ¿no? Pues sí. Sí que me vio. Bueno, después de haber hecho la prueba del Ender Dragon, vamos a hacer la cabeza del Ender Dragon, que, pues, por obvias razones sí entra aquí, ¿sabes? Ok. Mal calculado no está. Sí entra aquí. Sí entra aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a probarlo cuánto aguanta. Ah, este te dispara bolas. Este te dispara bolas. Increíble. Wow. A ver, vamos a ver varios. Cuatro vindicadores. No, pues. Se chingo mis cuatro vindicadores. Vale, vamos a ver el host. Host de Minecraft. Vale, vamos a verlo. Vamos a ver el host. Ok, es un pedazo de tierra. Genera un pedazo de tierra. Algo tiene que salir de esto. Ahí está el algo. Ok, tiene como tres cabezas. Es como un topo. Es un topo. Es un topo, ¿verdad? Sí, pues, si sale de la tierra como tal, es un topo. Vale, generamos una madriguera de topo. Y se va multiplicando y multiplicando y multiplicando y multiplicando. ¿Puedo deshacerme de esto con lava? El hert. ¿Qué es el hert? Es otro pedazo de tierra. Pero, ¿qué hace en todo caso? Porque esto no desaparece. ¿Tú lo rompes? No se puede romper. O sea, rompes el pedazo de abajo, pero esto cae abajo. Vale, es un topo mucho más mutado. Sí, es un topo, ¿no? Pues, claro, sí. Porque está yendo por la tierra como los topos. Sí, sí, es un topo. Mira cómo trepa. Dios santo. Vamos, defensor, hazlo mierda. No sé lo que fue eso, pero me cagué de miedo. ¡Al ataque, vindicadores! Mira, sale cuando hay... Sale cuando hay este. Parece uno de los malos de Little Nightmares. Sale cuando hay rivales, ¿eh? Madre mía del amor hermoso. Y eso no se lo puede golpear. Bueno, sí se lo puede un poco, pero... A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una prueba maciza, ¿ok? Vamos a echar vindicadores. Y vamos a meterle lava. Y sí se quema, ¿eh? Sí se quema. A ver, sal. A ver, sal y quémate, güey. Sal y quémate. Sal y quémate, güey. Sal y quémate, güey. Sal y quémate, güey. No, pero ustedes no, babosos. Bueno, ahí ya matamos al árbol. Bueno, vale, vamos a ver el Zed. Ok. Teníamos un mitigador extra ahí. El Zed, básicamente, es un monstruo que posee distintas cabezas. Lo acabó rápido, ¿eh? Crooks. A la mierda. Oh, shit. Hola. Acabo de romper mis paredes de cristal. Ese era el Crux. Vamos a ver el Toll. Ok. El Toll es como... Bueno, es como un humano zombificado también. Es literal como un humano zombificado. Como cuando nosotros morimos, solo que este está como mucho más evolucionado, si se podría decir. General carne viviente. Ok. Es un pedazo de carne. Vamos a ver el Longas Primitivo. Ok. Y este es un poquito más... Es como un cuerpo. Es como un cuerpo que perdió la cabeza. Básicamente. Y este es el otro, que es como... Este me recuerda al de... Este me recuerda mucho al de este, al de Cloverfield. Igual, pues ahí se agarra un madrazo. Lo busca y los golpea. Ah, mira, mira, mira. Oh. Tiene como una generación de... Bueno, tiene como un campo de ataque, ¿eh? Chido. Chido, chido, chido. Ahora vamos a probar al Raker Primitivo. Ok. Este creo que sí se parece al perro de Silent Hill. Bueno, como ven, tiene sus manos, su cabeza. Y va a cuatro patas. Vamos a probar su potencia. Bueno. No, no, no le dio mucho que hacer. Ok. Vamos a probar el Mandukater Primitivo. Ok. Este creo que es el perro, como dijo. O sea, algo por el estilo. Pero bueno, ya. Como un perro, básicamente. Las patas son como los de Star Wars. ¿Los de Star Wars? ¿Cuáles? Este es como un perro. Ah, se hace invisible. Ostras. Este se camufla, ¿eh? Este se camufla. Primero con el Yellow Eye. Ok. Ah, ok. Este vuela. Dice algo, ¿eh? ¿Lo vio? Rompió el cristal. Sigue rompiendo el cristal. Ok. Rompe todo lo que está a su alrededor. ¿Vale? Ok. Suelta una bomba ácida. Que básicamente destruye al quien se quiera hacer el verga con él. Rompió el cristal y suelta una bomba ácida. El Bolster. Ok. Es como una bola gigante. Es como un gusano parado. Vamos a ver. Vamos a ponerlo contra un vindicador. A ver qué le hace. Pues, ok. Al golpearlo como que se nutre, ¿eh? Al golpearlo como que se nutre o algo, ¿eh? Ok. No dura tanto. Vamos a probar a la arácnida. Ok. Es como una araña. Uy, igual rompe el cristal, ¿eh? Eh, fuck. Ok. Vale, Andy. Ok. Ah, mira. Los convierte en eso. Ve. En el agua está de chill. Mira, hay nada y todo. Mira, vamos a dejarle un vindicador acá. ¿Ves, ves, ves? Mira, mira cómo lo persigue. Es porque el agua es su hogar. Bueno, si lo ponemos acá, obviamente, pues no lo puede perseguir. Sí le tiene ganas, pero no lo puede perseguir. Adaptado. Ok. Ok. Es como una criatura... ...rar. Como las que ya vimos, pero... ...ah, busca algo, ¿eh? Ok. Este está más fuerte. El somón era adaptado. Ok. Ala, este sí que está más grande y... ...loco. ...a ver. A ver. Nuestro clásico doble de acción. Bueno, no duran mucho. ¡Vamos, dobles! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hala! Salta. Este rompe la tierra ya, ¿eh? Este ya rompe la tierra también, ¿eh? Tienes igual su campo de fuerza. ¡Mira, mira, mira cómo se lo come! El Rekker adaptado. Ok. Es como ese. Este tiene como brazos. Y hay... Bueno, hace sonido como mamut. Bueno, ya. Los adaptados... ...son más potentes. Los vindicadores no duran más de un vuelto con ellos. Vamos a ver el Mandukater. Que ya lo vimos, de hecho, antes. Y era igual brutal. ¡Hala, mierda! ¡Hueo! ¿En esto te sale en la calle? Ah, claro. Tiene su habilidad de camuflaje. Está acá, de hecho. Está ahí, pero se puede camuflar. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Hijo de puta, me asustó. Pensé que venía por mí. A ver, la clásica. Doble de acción. Ahí viene. ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, vamos a ver el Yellow Eye. Que ya lo vimos igual. ¡Ah, mira! Bueno, el Yellow Eye es un monstruo volador. De hecho. El Yellow Eye es un monstruo volador. ¡Hala, mierda! A ver, vamos a ver si tiene su habilidad que tenía antes. Mira, ya lo vio. Le lanzó algo. Bueno, este... Bueno, no, dos. Bueno. Deja de romperme la estructura, hija de puta. Voy a probar al Bolster. Modificado. Bueno, adaptado. No sé ni para qué me esfuerzo, la verdad. No sé para qué me esfuerzo en hacer eso. No estoy... Yo creo que los vamos a ir soltando por el mundo ya, amigos. Porque ya no hay manera de mantenerlos... Ya no hay forma de mantenerlos a raya. Aracnida. ¿O qué? Bueno, yo con eso no me meto, la verdad. El mangler y el bronzo. El carrier pesado. ¡Hala, mierda! ¡Qué virga! ¡Loco! ¿Se agarra con los defensores o no? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Se animó, se animó. ¿Qué? Voy a probar el carrier volador, que va a volar por... Valga la redundancia. Ok, vamos a probar un este acá. Vigilante. Bueno, el vigilante sí está mamón, ¿eh? Y de hecho creo que... No sé si vuela. Pero en su huevito tiene alas. Este no sé qué sea, a ver. Va a poner en survival. Este viene por mí, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Es como un creeper igual. Voy a probar el generador B con... Fase 1. Ok. Mira, 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 mira lo que suelta. Un trauma de la infancia, regresar con eso. No, 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 no. Vale, soltó algo. Va soltando cosas. Ah, vale, 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 vale. Mira, 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 mira. Ok, ok, ok. Suelta de los topitos. Hace 2. No saltan, ¿eh? A ver, la fase 2. Vuelve. Es como su mecanismo de defensa de la planta. Lanza sus bombas. Explotan. Y ahí va lanzando cosas. Mira, lanzó hasta un caballo, ¿eh? Fase 3. A ver qué suelta en la fase 3. En la fase 2 soltó animales y tal. En la 1 soltaba más topos y eso. A ver. A ver qué suelta. Ok. Ok, prepara las bombas. Ok, suelta sus bombas. Las va soltando, las va soltando. Uy, ya, esta está lanzando. Oye, esa no la habíamos visto, ¿eh? A esa no la hemos visto. A esa sí lo vimos recientemente. Ok, este lanza cosas muchísimo más potentes. La fase 4 del generador de becón. Ok. Vale, este es más grande. Ok. Está dañándose o está dañando algo, no lo sé. Bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, mira, va soltando más plantas. Ok, 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 ok. Van saliendo, van saliendo. Vale, 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 vale. ¿Empezó a llover por naturaleza o porque es de la planta? Por ahí, muy bien. Muy bien, empieza a soltar las bestias. Son desde animales hasta topos. Ok. Pero ya no llovió, ¿eh? Ah, bueno, ahí está el trueno. Ok, suelta truenos, pero creo que lo de la lluvia es como ocasional, ¿sabes? Este es el generador del sentry. Ok, este es el sentry. El sentry tira como... Bueno, el sentry se defiende como lanzando bolas ácidas, algo así. Nadie la ataca tampoco, ¿eh? Es que esto ya es creo más como de ir a buscarlo. Mira, por ejemplo. Ahí, o sea, cuando te ataca de cerca, pero tampoco le duran mucho. Hola, Ingris. Vamos a probar el Dispatcher Phase. Dispatcher fase 1. Ah, vale, vale, vale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya los haces salir, ya los haces salir. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vamos a probar la fase 2 del Dispatcher. Ok, es mucho más grande. Bueno, básicamente lo que ya vimos. Ahí explotan, se convierten en monstruos. Vale, esa es la... Era la fase 2. Vamos a probar la fase 3. Vamos a ponerla en normal. Fase 3. Bueno, esto es muchísimo más grande, por obvias situaciones. Vale, 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 vale. Voy a poner bots. Y un boncador es... A ver qué chucha. Están bastante cerca, así que, pues, tiene interacción. ¿Azcapú? Vale, los volvió muy rápido en... En esto, en los sacos de carne. Están duran menos, eh. Fax. La fase 4. Jolador. Ah, muy bien. Están los voladores. Ah, mira, oye, esos no los habíamos visto, eh. Oye, esto sí que se parecía a lo que dijo Linterna, eh. Esto sí que se parecía a lo que dijo Linterna. En esto sí le daría la razón, eh. Aquí sí que le daría la razón. Mira, mira. Son como bombas. Ok, vamos a probar el General Overser. Ok, vamos a probar el Overser. Ok, es un monstruo volador. Es un monstruo volador. Hace un sonido extraño. Vamos a echarle un invocador a ver qué pecs. Ok, podríamos decir que tiene aires de Ghast. Sin duda. Este, el Warden. A ver cómo es. Ok. Ok. A ver qué hace. Vale. Parece una garrapata. Sí, el de antes, sí. Ok, vale. Pues, no duran mucho sus enemigos. Vaiselot de base. Pum. Probar al bombardero ligero. Ok. Igual vuela. Ok. Es como una mosca gigante. Ok. Vamos a poner nuestros dobles de acción, como siempre. A ver, ¿qué hace? Se pone sobre ellos. Lanza sus cosas. Vamos a ver si les caga. Ok. Ah, vale. Son como granadas. Vale, son como granadas. Perfecto. Vamos a ver al Mareudir. Ok. Es como un Warden. Como un Warden. A ver, bueno, igual te debe matar de un golpe, así que. Sí, Simón. De un golpe. Te arrasa, te destroza, te quita la vida. Tu familia, tus hijos y todo. Tal cual. Oh, bueno. Bueno, 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 bueno. What the fuck? Estaba buscando... ¿Pichuchas? ¿Estaba buscando algo? Ese fue el Marauder. Vamos a probar al Monarch. O el Monarca. Ok. La puta madre. Esa mierda. Así que da miedo, loco. Esto ya se volvió la invasión de los alienígenas. Bueno, no le duró mucho. Ok, y también lanza cosas, eh. También lanza como... Ah, mira, lanza como de larañas. Estos están envenenados, me imagino. Vamos a poner al bombardero pesado. ¡Oh, la shit! ¡No! ¡No! Dios, explota y destroza todo. Ok, 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 ok. A ver, lanza como cosas. Las cosas llegan a la tierra. Destruyen lo que encuentren. Vale, lanza como bombas rojas también. Explodan y crean. Ah, crean. Esto es lo que ya vimos, eh. Este era el Marauder, ¿no? El Marauder o el Monarca. ¿Era el Monarca? No me acuerdo. A ver, ¿era el Monarca? Sí, era el Monarca. Ok, ok, ok. El bombardero pesado sí que es pesado. Vale, ok. Hunter, vamos a ver. ¡Fuuu! ¡Oh, no, loco! Mira, mira. Y de entrada ya suelta sus cosas. Ese fue a buscar algo, eh. Ese vio a alguien. Ese vio a alguien. Ah, bueno, no. Simplemente quería deshacerse de algo. Ok, ok. No, no, no. Ese sí que vio a alguien. Ese sí que vio a alguien. Mira, 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 mira. Mira, mira. Está en la... Está yendo... Encontré una mina, eh. No, no. Increíble, increíble. Va por diamantes, va por diamantes, va por diamantes. No, ya los encontré. Ya encontré a los zombies. Mira, mira, mira cómo va a buscar. Claro, se llama Hunter. Es un cazador. No mames. No, ya mató cosas. Ya, ya mató cosas. De entrada ya mató cosas. Hunter, una potencia mundial, ok. El Colonial. Vale. Me imagino que este... Bueno, se llama Colonial, ¿no? Se llama Colonial. Abel Cristóbal, ¿qué haces? Te pongo aquí un invocador. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces, bro? ¿Qué le haces, bro? Bueno, ok. Ok, se pasó los huevos de mi portal. ¿Quiere entrar a mi portal? ¿Uno de dos? A ver, destruye. Vale, vale, destruye. Mismo proceso. Vale, va destruyendo, va destruyendo. A ver si encuentra algo. Mató al murciélago. Bastante cruel de su parte. Ok, campo de fuerza. Explosión. Bueno, igual que el Hunter, igual va buscando cualquier cosa que destruir, eh. Va buscando cualquier cosa que destruir. Vamos a ver el bugle. Ok. Vale. Vamos a ponerle aquí un... Ah, ok. Se hace invisible, eh. Ah, la mierda. Ok. Boom. Vale, es como un ghast. Pero... Exageradamente mejorado. Nos queda el Wright. ¿Eh? Vale, es como el Google. Igual desaparece. Vamos a ponerle comida. Ok, este te suelta bombas ácidas, sus parásitos, sus bombas. Oh, quieren hacerle frente. Los invocadores quieren hacerle frente. No sale, eh. No volvió a salir, eh. Yo creo que estos ya son del Nether. Yo creo, eh. Acá. Ok. Ok, invoca esto a la torre como tal. Generar drought note antiguo. Ok. Es como el Wright. Es como el Bugle y demás. Algo busca. Vamos a ponerle aquí un invocador. A ver si le da hambre. Lo vio. Le apunta. Dispara. Lo mata de dos. No es tan potente. Vale. Tan fuerte como tal no es, eh. Ya hubiera matado, si no como los otros. No invoca tampoco más cosas. Bueno, ahí sí. De un empuje. De un empuje. Dispara. No tengo. Ok. Este es el Overlord antiguo. Es como un caballo gigante. Mezclado con una araña. Vamos a ponerle su comida favorita. Invocadores. A ver, va hacia ellos. Los mira. Ok. Si miras desde este punto, es como si los estaría cagando. ¿Sabes? Bueno. De dos golpes los mata. Pues. No es la gran cosa tampoco. Overlord antiguo. Ok. Tiene su barra de vida. Es como un final boss. Sin más. Es como un final boss. Este mod. También tiene dos. ¿Cómo se diría esto? Tiene como dos armaduras. Que se podrían obtener. Están buenas, la verdad. Su protección tampoco es muy. Tampoco es muy grande. Pero pues. En. Pinta. En apariencia. La verdad. Lucen bien. O sea. Así se ven chulas. Buenas armaduras, la verdad. Están buenas. Este mod. También consta con. Bueno. Mejor dicho. Este mod. Como tal. También contiene. Distintas. Bueno. Distintos tipos de armas. Desde las hachas. Hasta las espadas. Como los arcos. Y también los sorbes. Que se pueden utilizar. Para ciertas cosas. Y tal. Es bueno. Aparte de las armaduras. Espadón. Espadón. Uf. Pero bueno amigos. Eso. Eso ha sido todo. Por el mod. Bueno. Eso es todo. Del mod de hoy. Como tal. De todos los mods. Que se pueden. Por así decirlo. Que ofrece. El mod. Como tal. Son varios. Son varios. Algunos más destructivos. Que otros. Pero la verdad. Es que es muy bueno. Para. Bueno. Pues si quieres agregarlo. A una serie. Y tal. Así. Tipo de zombies. Muertos vivientes. O algún virus extraño. Parásitos. Parásitos. Y tal. La verdad. Es que es un muy buen mod. Bastante. Bastante fácil de usar. También. Pero siempre con control. Sale mejor. Y todo eso. Pero la verdad. Es que es un muy buen mod. Yo espero que lo hayan disfrutado. Dejen su like. Comenten. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Que es lo más importante. Y nos vemos. En un próximo. Video. Probando mods. O haciendo lo que sea. Bye bye.